Hola amigos, en este video les voy a mostrar los 5 mejores museos ubicados en Quito, Ecuador Mi nombre es Franklin Aragua y bienvenidos a esta nueva aventura El primer museo que vamos a visitar es el Museo Nacional del Ecuador, también conocido como MUNA y está ubicado en la Casa de la Cultura, exactamente en la Avenida 6 de Diciembre y Avenida Patria Este museo fue fundado en 1969 por el Banco Central del Ecuador Esto que está aquí, que se llama custodia con cruz B, está hecho de diamantes, zafiros, esmeraldas, perlas Esto debe costar bastante plata Este museo tiene un total de 5.261 obras, entre pinturas, esculturas, textiles, entre otros Este museo está muy interesante porque podemos conocer mucho de la... 1.201, 1.202, 1.203... ¿Pero qué me estoy haciendo? ¿Cuántas esculturas hay aquí? 5.261 Estoy contando toda una por una a veces, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer eso? Contando 1.203... 1.204... Ahorita no acaban de regañar porque esta señorita se pone a hablar muy fuerte Es demasiado escandaloso, Dios mío Hay una señora como que está estudiando toda esta historia y ya me dijo... Bueno, ya... Y, ¿verdad? No, está interrumpiendo, no lo dijera, no lo dijo Entonces, ¿sabes? Aquí nos encontramos con la Virgen del Panecillo Porque es una Virgen muy emblemática de Quito El cuarto museo mejor de Quito se llama Convento y Museo San Francisco Que está al lado de la Iglesia San Francisco Ahorita están haciendo una remodelación Que no está en el mejor momento para tomarse una excelente foto frente de la iglesia Costo de entrada para turista nacional 4 dólares para adultos y 1 dólar para niños Y la tarifa para extranjeros 6 dólares para adultos y 2 para los niños Bueno, estoy en uno de los jardines del museo Hay que resaltar que de los 5 museos que les voy a mostrar El único que tiene acceso gratis Fue el primero que yo mostré, que fue con Génesis El Museo Nacional del Ecuador Del resto, todas las entradas tienen un valor Estoy en la parte religiosa Donde hay cuadros Y estatua de ángeles, santos Y sí me gusta porque todo, todo está súper limpio El piso, las esculturas Y esto es Mire Esto se llama Santo Sepulcro Madera tallada Policromado dorado Autor Ramón Vargas Génesis Méndez No puede acompañarme a todos los museos Ya que ella es mamá de dos niños Aparte de atender a sus hijos Tiene que atender a su esposo También trabaja Por eso es el motivo Que no la van a ver En todos los museos Que voy a mostrar en este video Ahora estoy subiendo Hacia la torre Si hay bastantes turistas extranjeros Ahorita Cuando yo estaba subiendo Estaban bajando algunos Y es muy incómodo Que aquí alguien pueda subir y bajar Al mismo momento Porque no hay mucho espacio Ya que estoy en los últimos Escalones Hacia la torre No, súper bonito la vista De verdad Se puede ver Todo el centro histórico Allá al fondo La basílica Y aquí el panecillo Y aquí el panecillo Museo de Quito Se llama Museo Intiñán Que está ubicado En la zona de San Antonio Exactamente al lado De la ciudad mitad del mundo Y la entrada Cuesta 5 dólares Ya empezamos el recorrido Nos asigna un guía Y estoy con un grupo De como de 15 personas Esta parte quiere representar A la isla de Galápagos Pero si me gusta El que hizo este diseño Hasta los bigoticos Tiene mucho detalle Bien bonito Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Museo Intiñán Están cordialmente invitados Aquí todos ustedes Sus familias Para que nos visiten Estamos en un museo Muy didáctico Donde vamos a aprender Prácticamente Todo lo relacionado A la latitud 0-0-0 ¿Ok? Y recuerden Que uno de nuestros propósitos Es manifestar ¿Ok? Nuestra identidad cultural ¿Ok? Les esperamos Intiñán Viene de una palabra Quichua Inti Que significa sol Intiñán Camino Por lo tanto Intiñán Significa Camino del sol En el museo Intiñán Te asigna un guía Que está para arriba Bueno Como estaba diciendo La visita es guiada Te da explicaciones Sobre Bueno Es mi guía Y siempre está conmigo Para arriba y para abajo Un puño Están ahora Estos zapatos Para que la gente Se tome su foto Norte Y este pie Está en el sur Estamos súper cerca Del parque Ciudad A mitad del mundo Allá está el monumento Apoyamos las muñecas Y la idea es Separar muy Pero muy Lentito Hasta encontrar Ese punto Exacto ¿Notan? Entonces esa es la idea Hacer este ejemplo Aquí Es fácil Remember This Is Ecuadorian Toilet Ahorita hay dos grupos Cerquita Ese guía Le está hablando A ese grupo Inglés Y nuestro guía Está hablando En español ¡Gracias! hagamos una pequeña pausa del vídeo para informarles estoy en la plataforma gubernamental del sur ubicado en quito porque acabo de solicitar la ciudadanía ecuatoriana así es amigo estoy pidiendo ser ecuatoriano ojo no estoy renunciando a mi nacionalidad voy a ser venezolano y ecuatoriano porque estoy pidiendo ser ecuatoriano la respuesta muy sencilla es porque yo amo este país no tengo más nada que decir este proceso se divide en cuatro etapas la primera es la que yo hice hoy que es meter todos los requisitos un gestor me revisa a todo perfecto se ingresan los papeles y me mandó a pagar 50 dólares la segunda etapa es un examen que me van a hacer dentro de un mes que es sobre cultura general geografía y historia de ecuador que tengo que estudiar bastante después que yo apruebe el examen me dan otra cita para una entrevista ahí me me preguntan bueno que porque yo quiero ser ecuatoriano no sé cuáles son las próximas preguntas y la cuarta y última etapa es la entrega de la ciudadanía que tiene un valor de 350 dólares y bueno que todo este proceso dura casi un año yo de verdad no estoy apurado y si voy a hacer todo este procedimiento entonces bueno sigamos con el vídeo y el segundo mejor museo se llama museo guayazamín está ubicado en la zona bellavista por la calle mariano calvache costo de entrada por persona 10 dólares de la lista que le estoy mostrando en este vídeo este es el museo más caro de los cinco museos que le voy a mostrar en este vídeo cuatro ya lo había visitado pero este es la primera vez que lo estoy visitando y no lo había visitado primero por el precio para mí bueno para mí lo veo costoso pero cada quien decide si lo paga o no yo vine solo imagínate si vengo con mi esposa serían 10 y 10 serán 20 dólares vamos a recorrer el museo y vamos a ver si realmente vale la pena o no pagar esa cantidad la visita te asigna un guía pero dejé que se fuera adelante porque me dijo que no se puede grabar que solamente fotografía y ese es el motivo que que dejé que se para el grupo adelante y yo quedarme solo para grabar bien claro el lugar aparte de arte lo que me llama la atención es la arquitectura cómo está diseñado este lugar sobre el precio bueno ahí no sé dependiendo de cada quien si está dispuesto a pagar esos 10 dólares el valor de la entrada es para ingresar a dos lugares que es la capilla del hombre y en la parte de arriba está casa museo guayasamín en la parte de adentro está prohibido grabar si no es que yo soy más necio y grabé escondido entonces en la parte de afuera le voy a explicar qué fue lo que yo me encontré adentro una curiosidad que yo vi es que hay fotografía él con político de la izquierda como maocedón hugo chávez fidel castro y preguntar el motivo era que obaldo y asamín en vida era socialista esta casa fue construida entre el año 1976 a 1979 y fue la casa donde él vivió hasta su muerte osvaldo guayasamín en vida él era un coleccionista él compraba le regalaba o intercambiaba obra o escultura porque su deseo era que cuando él se muriera su casa se convirtiera en un museo antes de mostrarles el siguiente museo les voy a hacer mención de unos cinco museos más que no aparecerán en este vídeo pero es importante que también los conozcan para que los vayan a visitar y es museo en el histórico de artesanías de ecuador museo de la ciudad museo manuela saen museo casa de sucre y museo de ya que por cierto nosotros también hicimos un vídeo mostrándole algunos museos que son totalmente gratuitos y se encuentran en el centro histórico así que si quieren ver nuestro vídeo pueden ir a verlo también en nuestro canal de youtube y la número uno el mejor museo de quito se llama museo templo del sol que está ubicado en la calle eduardo quigma cerca del mirador volcán pululagua en esta parte es como no sé cómo se llamaba el que era el jefe de los incas de los indígenas no recuerdo ya voy a averiguar y lo dejo por ahí escrito que eso es lo que representa esta zona y muy bonito porque las gradas las escultura está bien bien fino para su respectiva foto estamos ahorita lo que es la cámara solar se me vuelve a decirle que el costo de entrada es de cuatro dólares por personas les voy a dar una pequeña introducción acerca de este museo el museo templo del sol tanto la obra construcción diseño inversión e investigación todo está a cargo del maestro pintor y escultor cristóbal ortega mayla un artista ecuatoriano quiteño pintor y escultor en cuanto a la pintura reconocido a nivel mundial por ser uno de los pintores más veloces esto tras haber obtenido un récord guinness de haber pintado 100 cuadros en menos de 60 minutos en una hora la técnica que le emplea se llama bactilopintura y solamente usa la palma de la mano y la yema de los dedos para crear cada una de las obras de arte que en el segundo y tercer piso van a tener la oportunidad de observar en cuanto al diseño todo es de su autoría también este es un museo contemporáneo no es ningún tipo de ruina en realidad este abrió las puertas al público en el año 2000 y inició su construcción en mil novecientos noventa y cinco a raíz de una serie de investigaciones de fortalezas y pucaras que sí existen por aquí alrededor de quito como lo son las de quitoloma cochesqui y las de rumicucho esta visita es guiada de verdad si es bonito si se siente bastante tranquilidad pero yo siento que te quieren vender algunas ciertas cosas pues porque te explican el beneficio del mineral los collares lo que son las pulseras la esencia y al final es para para vendértelo porque te dice bueno esto es lo que tenemos disponible y si está interesado bueno pueden preguntar y esta es la terraza ya es lo último allá al fondo está el mirador del volcán pululagua de verdad la vista si está bien bonita parte de san antonio el lugar si me gusta si está bien bonito está bien cuidado lo que si hace un poquito aburrido que siento que dan muchas explicaciones para querer venderte no Bueno ya he mostrado estos cinco museos, desde tu punto de vista cuál es el que más te gustó? El Museo del Sol, realmente me parece un museo muy muy interesante y cuando fui hace años me gustó mucho porque era como muy interactivo y muy curioso, o sea tenía muchas cosas curiosas, por eso ese es el que más me gusta Y para mí también es mi favorito, aparte que saliendo de ahí está el volcán Pululagua, entonces bueno sin más nada que decir amigos se despide Franklin Aragua Y Genesis Méndez de Helio Post y nos vemos en una próxima aventura, chao!